Wow, el 26-26, dímelo, Kale, Kale, dime así, baby, Omar, trae pa' tomar. Tengo una gata y la visto de Dolce, a la otra Gucci pa' que se me entone. Le compro de toy, no me importa, le importa, porque acá somos turro, turro por deporte. Tengo una gata y la visto de Dolce, y la otra Gucci pa' que se me entone. Le compro de toy, no me importa, le importa, porque acá somos turro, turro por deporte. Llegamos a la tica, la culo prendido, mientras tu gato se quedó dolido. El casete, tío, con la que se lío, con los patos feos, estamos haciendo ruido. Las guachas quieren que le peguen la nego 3B, metido de short, de cabeza a pie. Me chica la prensa, pero la piste de parche, le chica con short, de 23. Tremendo esa gata, me mira la cara y dice que es putona. A su no y yo se lo dejamos con el pañacado en nuestra zona. Tenemos los ojos chinos, más que el colleno que reacciona. Sí, oh, yeah, con los feudos mágicos, evitando tráfico, pero no importa, sabes que la tráfico, pero la guacha me pide más rápido, pero sabes que se siente todo latido. Se sube la monta y dice que quiere que yo le tope, tú sabes que no puede porque... Tengo una gata, la ha visto de Dolce, a la otra Gucci, pa' que se comporte. Me pides de toy, no me importa el importe, ando con mi Glocos ready para darle el corte. Tengo una gata, la ha visto de Dolce, a la otra Gucci, pa' que se comporte. Me pides de toy, no me importa el importe, ando con mi Glocos ready para darle el corte. Llegamos a los paris y metimos los puertes, ¿por qué? Estamos jonando de surre al norte, dejando el corte, tu puta, ¿qué haré que le meta? Le quito los sosten, estamos los tosten, hijo, la perra, pa' que me la brote. Conmigo no corren así, que ni trate de zapaticula, saco la cuarenta y me lo estiro al toque. Todas las perras me llaman, será por la plata, la fama, no sé. Me vuelo a ver y la tengo berriando pa' la pared. Con el mazo te pego, leyenda, flotio, come buena, diez. Cinco mil millones la meja y no le firmes. Cinco millones de tapos, la disco de tapos, los giles de narra, ¿Por qué no me arrastro, estoy ready pa'l taco de trones? Si saco, no compro con gato, por el pico el paco, cuando estaba pato, camina, bondato. Si saco los aparatos, la cara te la te para. Esto es un party maleante, pa' ladrones traficantes. Toda la globetarría que está mojonando en to' los parlantes. Dice que no me conoce y la tuve en par de poses. Te voy a pedir que roce, te lo meto a lo que me den las dos. En el Richard Milita, to' Beneta, to' Rili, dale mami, prendo un fil y muéste a tener las margini. Modelame pero en bikini, tiene más culo que Mimi, fumando una mía que me la so' Winnie. El yo-do-mé-t-tr. Los patos feos incorporé. Caledimasi, baby. Dímelo. Caledimasi. Ja, ja. Omar. Y esto sabe cómo es, haciendo un palo por me. Y esto es, tu reo, mi pico.